Debido a que cada día muchas personas están padeciendo de depresión, entre otros problemas psicológicos, es importante que en todas las unidades de salud cuenten con un departamento psicosocial, la recomendó médico-psiquiatra Yoconda Cajina. Formar muchos recursos psicológicos, psiquiatra, psicólogo, médicos también holísticos. Cuando el médico está preparado de manera integral con estudios de psicología puede atender al paciente psicosomático porque el deprimido llega con problemas del estómago. La gastritis es bastante común relacionada con el... ¿sabe qué gastritis verdad? Inflamación del estómago y que luego se puede volver úlcera. La artritis también, los dolores de cabeza frecuentes. Los dolores en general crónicos que no tienen explicación, tenemos que vincularlo a una situación difícil que la persona no puede llevar sola, necesita acompañamiento. Sí, fíjese que necesitamos que todas las unidades de salud, todas tengan un departamento psicosocial. Ver si hay recursos y si no, formarlos a la mayor brevedad, porque de eso depende el desarrollo de un país, de eso depende que progresemos como personas, como familia, como municipalidad. Cajina dio a conocer los principales síntomas de la depresión. Tener mucho cuidado cuando las expresiones que nosotros usamos para referirnos a una persona que se nota que está deprimida, que ya se niega a aceptar todo compromiso, que ya no se arregla, a veces la podemos encontrar sin bañarse. Cuando la persona que está ayudando tiene mensajes culpabilizadores, no se puede culpabilizar a una persona que ya está culpable, la asumimos en la depresión. Y la depresión la tenemos que entender en este sentido. Es cuando el mecanismo neurótico nuestro, nosotros estamos buscando culpables afuera. Cuando ya ese mecanismo falla, yo ya no puedo encontrar culpables afuera, me echo la culpa yo. Entonces es una posición autodestructiva. Todo lo que hace esa persona va a ser en contra de sí misma. Noticias 12, Darlen Tellez.